Quiero pedir tu presencia, quiero que estés a mirar No quiero hablar de tu duro, no quiero hablar de tu saldo No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar de tu cuadrado No quiero hablar de los niños que están tan desamparados No quiero amar un peruano y empiezas a estar en la casa No quiero así, no quiero decir entregar un patrón, un brillo No quiero que tu presencia, no quiero estar mirando No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero que tu presencia, no quiero estar mirando No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero que tu presencia, no quiero estar mirando No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero que desmasse a faltar Hay que tomar el cerro en serio Tu fruta alma está preparada En tu fruta busquemos un rebelde Con nuestra pereza venida En tu fruta con la tristeza de coraje En tu fruta sin pensar 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 Quiero tener tu fruta Quiero tener tu fruta Quiero tener tu fruta a mi lado Quiero hablar de las luchas Cuesta más perdón Quiero hablar de la lucha Cuesta más perdón